You're all a bunch of fucking assholes You're all pussies You know why? You don't have the guts to be what you wanna be You need people like me You feel me nigga? You need people like me so you can point your fucking fingers And say that's the bad guy Gangsta, yo gangsta es wannabe I'm a real killer So you can suck my dick Gangster, y ustedes no son na Yo soy asesino, los pongo a mamar Bienvenido a mi barrio Mi hermano aquí la planta es santa El humo que me arrebata Yo sé que a muchos les encanta Lo uniprende uno y comenzamos el vacilón Mira esa jeva bebo como chupa ese blunt I'm blazing, feeling amazing You motherfuckers wanna be like you, my nigga You're all crazy Le pega dos jalones y te pone el hippie Todos los días me levanto con la mente presta en el dinero Me dicen que le baje porque si no muero Le voy a ser sincero desde chamaquito Yo soñé con esto Y no voy a quitarme para esto Vivo puesto Traigan dos botellas de acetona con un micro honda El jubico y del pote Tú sabes cómo es la onda Caletas de asienes Mujeres de domingo a viernes se me vienen Gangsta, yo gangsta es wannabe I'm a real killer, so you can suck my dick Gangsta, y ustedes no son na' Yo soy asesino, los pongo a mamar Antes querían matarme, ahora me respetan Y al que lo intenta, termina en la jipeta Camino manso, pero navego por el agua como el canso Muchos me preguntan cómo le hago Yo soy discreto, tengo respeto Pero tocas a los míos y te meto con la 4-7 Cada vez que salgo doy un paso más gigante Cabrón dejaste el guille, si no quieres que te tope el plante Ya tú sabes, me la paso en la esquina Yo soy el causante que no pasen el examen de orina Madrecita bella, discúlpame pero tengo que irme Tengo un pacto con la muerte y no voy a correrme Creepy, creepy, le pega dos halones y te pone lippy I'm blazing, feeling amazing Yo motherfuckers wanna feel like me, my nigga Y'all crazy Gangsta, yo gangsta es wannabe I'm a real killer So you can suck my dick Gangsta, y ustedes no son nada Yo soy asesino, los pongo a mamar Oh yeah, hey, this is yo en la casa Filming my record, always That church promotion And that city of the America Oh yeah, and I'm a pro La noche, you cry Siempre, hey Dímelo de aquí Allí que la dejamos matando Yo lo sabía Yo gangsta es wannabe You know what to do La 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 Gracias.